¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Cuidadito para esta nueva temporada con el tema de Vinicius Junior. Yo creo que es un tema que debería preocuparnos tanto a los madridistas como al Real Madrid y que no se debería dejar pasar por alto ni mucho menos. ¿Por qué? Porque me huelo que Vinicius ahora, que cada vez es más reconocido, los jugadores y los equipos saben de lo que es capaz Vinicius, me huelo a que van a ir más a por él a intentar pararlo por lo civil o por lo criminal. Pero vamos con el clásico de Las Vegas del otro día, con la famosa Tangana, donde Busquets se encaró con Rodrigo Góez y también con Vinicius. Yo de verdad, sí, se habla mucho de la falta a Vinicius, pero poco se habla, que ahora es cuando se está comentando más y ha salido a la luz, del intento de lesión que Busquets le quería proporcionar a Vinicius. Yo de verdad, no sé cómo este jugador, con la veteranía que tiene, cómo en carrera puede hacer ese intento de entrada que puede acabar en lesión grave. Por la altura de la rodilla, que con suerte no le pilló a Vinicius, porque Vinicius estaba muy rápido. Pero es que esto ya no es sólo una entrada que puede lesionar al jugador, sino estamos hablando de una entrada que lo mismo puede significar el final de carrera de un jugador. Fue de acabar con la carrera futbolística de un jugador. Y yo me pregunto aquí, no, eso es un momento furtuito, no se hizo queriendo. Lo que hizo Busquets, sabiendo que está a destiempo, no era algo furtuito, era una declaración de intenciones. Y esto es algo que no se puede dejar pasar por alto. Juanma Rodríguez puso este tuit donde dice Fue un milagro que no le partieran la pierna. Era la misión seguramente. Claro que fue un milagro. Imaginaros por un momento que llega a cazar a Vinicius. ¿Qué hubiese pasado si Vinicius en ese momento, si no llega a ser un jugador tan rápido, porque si no lo cazaron es porque Vinicius tiene una velocidad endiablada y es capaz de sortear incluso a jugadores que se tiran estirando la pierna. Pero ¿qué hubiese pasado si le hubiera cazado? A lo mejor el jugador lo podría haber lesionado para el comienzo de la temporada. O incluso, como he dicho antes, si tiene mala suerte, le puede hasta terminar su carrera. Y esto es algo que no se puede dejar pasar por alto, vuelvo a repetir. Porque estamos hablando que todo esto es en un partido de pretemporada. Y solo hay que ver las faltas que cometió el Barcelona al Real Madrid. El equipo de la elección de fútbol. El equipo del estilo. El equipo de que no les bastan con ganar, sino que tienen que jugar bien al fútbol. Vaya, no sabía yo que ir a lesionar a jugadores es básicamente una manera de jugar bien al fútbol. Y no una manera de enseñar a cómo ser leñadores en un terreno de juego. Yo sinceramente, después encima viendo la tangana, ¿cómo tiene Busquets la poca vergüenza de encararse con Rodrigo o con Vinicius después de esa entrada macho? Que vendrán aquí los de la bancada culé a intentar vender lo que quieran. Esta entrada, encima destiempo, porque es que ya el jugador no lo iba a cazar, porque era destiempo. No es lo mismo que si un jugador pues está a tu mismo nivel o tiene opciones de llegar a donde estás con la pelota. Pero es que fue a destiempo. O sea, el Busquets ya sabía que no podía parar a Vinicius. ¿Cuál era la única manera? Voy a hacer un entradón y a ver si me lo llevo por delante. Porque saben que la única manera de frenar a Vinicius es metiéndole palazos. Luego, eso sí, en su día la gente se llevaba las manos en la cabeza en la bancada culé cuando Messi recibía faltas. Pero ahora, sin embargo, con Vinicius, oye, con Vinicius no pasa absolutamente nada, ¿eh? Vaya vergüenza. Vaya vergüenza y más teniendo en cuenta la edad que tiene Busquets que debería dar ejemplo. Pero bueno, ya conocemos también el historial de que este jugador pues ha hecho cosas muy extradeportivas, ¿no? En un terreno de juego. Vaya elemento de verdad. Vamos a tener un miedo que a Vinicius no lo lesionen porque me vuelo que para esta temporada ojito las entradas a Vinicius porque me vuelo que no solo el Barça sino que muchos equipos van a ir a parar al jugador lo vuelvo a repetir ya sea por las buenas o por las malas. Y por las malas significa que Vinicius va a comer patadas este año a mansalva. Eso es algo que el Madrid tiene que procurar proteger al jugador como sea porque me estoy oliendo lo peor. En fin quiero saber qué pensáis acerca de este tema al respecto qué pensáis de esa entrada de Busquets y qué creéis también que hubiese pasado si al jugador le hubiese alcanzado. Porque eso es algo de lo que no se comenta. Bueno, como no le alcanzó no pasa nada pero qué hubiese pasado si Busquets con esa entrada hubiese alcanzado a Vinicius. esto es lo que nos espera para los próximos clásicos. Si ya esto sucede en un clásico de protemporada como si fuera una final de Champions no me quiero imaginar cuando nos juguemos las habichuelas. En fin un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!